qué dice la peñita cómo estábamos un día más y hoy después de que no hayas pedido un montón no hace falta que lo pidáis tanto chavales todos los vídeos que subimos os ha pasado con bailar ya donde está ahí al donde está que ha pasado se han enfado con ella no ha pasado absolutamente nada chavales el sol me da que a una canción promocional si a mí me gusta pero no de mis favoritos de mis favoritas y luego sacó chulo remix que nos ha pillado fuera así que la podemos haber hecho pero claro las timings somos gente que viaja no somos robots si no la traemos es porque no hemos podido bailar nos sigue encantando y nos encantará eso hasta que se muera ella o sea no moramos nosotros por los siglos de los siglos también dicho esto mi logo con michael gordo alta colabón si mola la colabo porque es todo de españa con 2 pr gordo y mal la 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 tú quieres mami todo por el mundo con esa bordo con una del mundo es fuerte no lo que hace tiktok o sea salió el disco hace tres meses y de repente en tiktok se ha pegado es un alto tema está guapísimo y yo he de decir que soy de los que lo ha conocido después de tiktok yo también asumo la derrota pero es así y tenemos esta colabo que es durísima encima no sé el maica soy unas fotos ahí como unos monitos de que parece que le guste la variar porque la resistencia dijo el broncano le dice tal que emoticonos usas para ligar bajo y puso el de los dijo el de los monitos así y el de así y se los ha puesto la vaquial ahora se los ha puesto la vaquial ahí o sea que ahí hay un romance de verdad una pareja de guapo pero yo creo que vaquial ya creo que ya tiene pareja sin desviarnos más se ha anunciado hace poco que el disco de vaquial la cholla sale a final de año a la vuelta a la esquina muchas ganas de eso ustedes va a ser histórico y este tema no escucha nada y quiero ver si es un hit porque yo creo que de serlo apoyarlo para que para que no se nos olvide más vale darle la de como si no estuviera bien de la cabeza ya vamos a empezar pero mi loba puede ser un poco de loba del animal y de porque está con nube sabes como no va para ahí que puede quedar muy bien los dos en no creen en la suerte estaba escrito conocerte nos buscamos a solas esa guitarrita de bachata que es muy bastante se pusieron muy de moda a raíz de los temas del fecha como las cinturón largas y últimamente las cinturón cortas de que otra vez enseguida ya también está morando y eso el cinturón collar está durísimo desde el minuto 20 no buscamos a solas no lo que pasa y que me quita la ropa me encanta como mira como me coloca a las otras la pota de mirarte me de y ese outfit del michael está durísimo me flipa la chaqueta de pelo creo que es súper pronto y la cruzadica esa que no quiere la cosa tenía miedo de no no iba a decir que me está encantando tenía miedo de como esto a veces un artista hasta allí otro aquí como que hacen el vídeo a distancia cada uno por su lado a mí me apetece verlos en el mismo plano si un poco de roce un poco de chispas bastante bien quiero ver michael porque michael escribe escribe lápiz delito saber cómo que él no se enamora pero conmigo a quien lo logra yo te aprecio de él te para una obra se bien que los hombres a ti te sobran pero si ella me baila y yo la toco vamos para el sexo poco a poco esa posible la chanel y sabe a poco con ella que yo me enfoco yo no sé si fue que el universo que inspiró así fue el destino lo que sé que me inspiró pero me puse para ella la que me tiró se lo puse en él el bien que es el kilo yo la conocía en madrid pero ella es de barcelona compra fendi solo en roma quiero que mis habanas de tu aroma ya las otras saben que eres la patrona buscamos eso es increíble tiro el humo en tu boca poco a poco ablandándote este nene en mi loba el que me quita la ropa baby wiki a la roca me encanta como mira como me coloca no aparece histórica la entrada esa de lo buscábamos a solas y creo que eso es histórico oro estoy muy bueno el verso de mike me ha gustado si tiene un par de barras no me parece sobresaliente ahí va ya me estaba volando más el mike tiene como cabezas como cachos históricos de momento no me lo ha generado con el tiempo sí pero nunca lo sabe pero está bien no es increíble pero no más no ha sido si para mí va a llegar a los sobresalientes para mí notable todo de acuerdo me encanta como mira como me coloca me eleva la nota a las otras las botas que voy a pasar hoy me mirarte me denude si termina quiere otra vez desde que probaste yo te tengo a loca cuando se te para porque me has pensado me siento así con otra conectado he comido a veces porque come callao mal no me importa eso mola porque será una barra del Mike Tower ¿no? de quien come callao repite de que come callao repite no 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 que me quite esa es histórica la referencia esa es histórica la entrada esa bien mola esa referencia a ver tampoco porque es un dicho es una frase general claro pero yo creo que la tira por adredes un poquito si con otra conectado he comido a veces porque come callao cuando mando me emporro él me besa toda antes de mojarla se come la torta su trata favorito soy quien se le antoja él no se me hago te quiere ma y tú tienes el tamaño que y yo soy lo que te conviene si estoy encima de ti te viene y tú qué cachonda que me tiene lo que te gusta es cuando del cuello yo te agarro lo que estoy sudando la cadena chocando te miro desde arriba Y tu cómodo allá abajo Estaba destinado y nos busca Perdón, pero es que Me gusta que vaya tan explícita Explícita, lo iba a decir Es todo explícito, barras gráficas Que te viene la imagen a la venta Ahí me han venido un par de imágenes Sí, cuidado, cuidado Bien ¿Puedo decir algo? No, pero estoy con Creo que lo mejor del tema es para hacer estribillo Claro, cuando vuelve a entrar ahora Sí De la guitarrilla Mola eso, tío De mirarte me desnude Si termina, quiero otra vez Muy bachata eso, tío Muy buen beat A ver Este outfit del Michael me parece Está durísimo Historia viva de este deporte, bro O sea, quiero basar mi personalidad en esa chaqueta, bro Es que el Michael tiene muy buena Pero esa chaqueta está durísimo Con el tirante, el vaquero, perfecto Sí, pero nos la ponemos tú y yo Y pues hacemos Yo la defiendo, gordo No como Michael, pero Sí, claro Es que Michael la defiende muy bien Michael la... La defiende muy bien Sí Uy, perdón Sí, qué cachonda que me tiene Cachonda en verdad No sé si es una palabra española Pero a mí me suena muy española Sí, como que a lo mejor allí se llama... Sí, allí se llama aprendido, ¿no? No sé Me ha faltado un poquito más del Michael Un poco más de protagonismo, ¿sabes? Como que se hubiera tirado un estribillo al final, ¿sabes? Algo más Pero... Estoy bastante de acuerdo El tema, por lo general, me parece... A mí me parece un gran tema Icónico, gordo Me parece un gran tema, pero creo que podría haber sido un tema histórico Sí Y a primera escucha no me lo ha parecido Si los versos hubieran estado... Pero es que el estribillo me parece demasiado bueno Demasiado bueno Sí, pero me refiero que la colabos con Mike Towers Y a mí este tema de primeras No tiene nada que envidiarle a Sin Carnet, Chulo Temas que ha sacado la baguía al sola ¿Sabes? Es que la colabos que era podía... Yo es que esperaba que el Mike tuviera un poco más de repercusión Pero es hit, es hit Es hitón Hitón, chavales Y no es tan duro como, por ejemplo, el de Chulo Que es un más rompedisco Este es más suavecito Más romántico Me gusta también Muy loba Buen tema, buen tema Un poquito más Espero que os haya gustado El vídeo en Las Vegas En Las Vegas mola Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas Cuidado Y... Más mola ellos salían bastante guapetes El color y tal estaba chulo El vídeo está bastante guapo Y... Y mola, va a guiar mola Nos vemos chavales Dale like que se note, chavales